Saluditos lindos, como en este caso que dice una televidente de San Francisco los quiere saludar en este viernes caluroso y divino un beso enorme a todos, Male. Bien, bueno. Ahí está, Male, mirá, Male. Ah, está bailando, Male. Está bailando, Male. Ah, vamos, Male todavía, ahí, ahí, ahí. Ah, mírala, está viendo la T. La apertura, baila con la apertura del programa. Muy bien, muy bien, Male. Bueno. Te matas. Bueno, seguimos, dale. Un beso grande para Male. Vámonos más. Me gustaría que saluden a mi hija que se encuentra internada en el hospital de Cruz del Eje, fanática del programa y disfruta de ustedes toda la noche. Bueno, un beso muy grande, un beso, un beso grande, ahí está. Qué bonita. Bien. Vamos, vamos, vamos. Seguimos, no más. Se recupera pronto. Por favor, que vuelvan a colocar una parada en la plaza del Bicentenario porque quedó muy alejada de las otras y en la zona viven muchos vecinos mayores de edad. Bueno, ahí está. Eh, debido a una ordenanza municipal o convenio decidieron sacar los cestos de basura, pero faltan contenedores y terminan depositando los residuos en la calle. Bien, bien. Lagarto, ¿qué le pasa con el transporte urbano en el camino a 60 cuadras? Pagamos impuestos como cualquier vecino, pero carecemos del servicio. Una vergüenza. Bueno, ya había que... Me parece que había una línea que iba para ahí, pero bueno. Encontré una chapa patente después de la tormenta ocurrida el miércoles vivo en Barrio Alverde y dejó mi teléfono para coordinar la entrega. Hay muchas patentes perdidas con la tormenta, ¿no? Esta, esta, porque es un lío bárbaro después de hacer la renovación de la patente o pedir una nueva, ¿eh? Y las tormentas... Claro, se lleva. Mucha gente se quejó porque perdió las patentes. Sí, seguimos, no más. Otro mensaje. Dice, necesitaría conocer a dónde debo dirigirme para que retiren un árbol de mi casa. Está levantado, levantando el suelo, tengo miedo a que se caigan las paredes y ocurra una tragedia. Lamentablemente no tengo dinero para pagar a un privado. Bueno, al CPC, al CPC del barrio de tu zona. ¿El lagarto está de paro en la línea 54 de ESA? Sí, 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 están con problemas ahí los muchachos. Otro mensaje. El periodista Alacia está equivocado al hablar de los deliveries. Muchos trabajan por no poder, para no perder planes y para ellos es mejor que cumplir horarios en una oficina. Está bien, está bien, bueno, sí, hay de todo. ¿Qué otra cosa? En Uber no pagan impuestos, pero los taxistas sí debemos realizar por lo menos 4 ITV anuales y un riguroso control a la hora de realizar el carnet. Claro, es lo que decía el periodista Alacia. Claro. Que los que de Uber no tienen obligaciones casi. Otro mensaje. Dice, pintar o plotear el auto para salir a trabajar cuesta alrededor de 30 mil pesos. Y cuando hay marchas es importante la suma que se pierde. Sí, claro, sí, por supuesto. Eh, Lagarto, ¿puedes averiguarme cuándo cobramos las auxiliares de limpieza? Ay, bueno, averiguo, 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 averiguo. Otro mensaje. ¿Cómo hago para participar del viaje a Cataratas? Ah, bueno, envía Tele al 1919 un mensajito de texto de los viejos, de los comunes. Tele al 1919, ahí está, así. Vamos con otro mensaje. Dice, soy evangélica y los dichos del candidato no me representan. Les pido que ni pongan a todos en la misma bolsa. No, por supuesto que no. No, por supuesto, por eso nos llamó la atención. Por favor, que la municipalidad se haga cargo de reparar esta vereda donde circulan gente durante todos los días. Bueno, a ver qué vereda es. Uy, qué feo, ¿dónde será eso? Sí, que digan la dirección así. Bueno, claro. En Villa Las Delicias hay 70 familias que sufrimos los cortes de energía por parte de PEC desde hace dos meses. Sí, 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 teníamos ese reclamo. Quería contarte que en Estación Juárez Selma estamos desamparados por la policía y ya no sabemos qué hacer. Además, las autoridades no brindan ninguna respuesta. Bueno, ahí está, muchachos. Es una vergüenza lo que ocurrió con ese médico. Así se encuentra nuestro país. Sí, la verdad que...